Estamos en el aire, yo recién le decía a la señora Silvana Suárez ¿Vos estás usufructuando de esa posibilidad? Vos me decís que yo no tengo que ir a ventilar mi vida privada No, pero yo no tengo otra opción ¿Vos para qué me invitas entonces a tus programas? Porque al público le interesa saberlo Bueno, entonces vos usufructas el consejo que vos me estás dando, mienta Si yo te invito, vos estás en todo tu derecho a decir No, no voy, no me gusta ventilar mis cosas personales públicamente Si vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa Porque si vos me invitas para usarme a mí No, yo no te uso Disculpame al público Yo no te uso Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión Disculpame, vos no podés usarme a mí No te uso Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez No te necesito Ay, por favor, no necesito de vos, en absoluto